Música Comerciantes de los 14 tramos de pólvora del sector La Barranca en Masaya reportaron excelentes ventas el pasado 24 de diciembre y para despedir el año invitan a las familias del departamento a volver a visitarles. Cada tramo tiene diferente variedad, a buenos precios, a buenos productos, siempre verdad, al cuido de los niños, no le vendemos a menores de edad, le vendemos a su papá. Los comerciantes de pólvora mantienen precios más baratos que el año pasado, incluso tienen promociones y descuentos en productos seleccionados. Tenemos las tanquetitas, lo que es hipercracker para niños, los híber, los pikachu, tenemos cohetes de luces, también tenemos fuentes luminosas que es para los niños, las botellas de luces también. Podemos decir que los precios están más accesibles que el año pasado. Este año vino un poco más accesible, verdad, lo que son los precios de la pólvora en todos los productos. Las cargas cerradas, luces chinas y las tradicionales candelas romanas están a precios de me lo llevo. Al que no está al alcance de su bolsillo, aquí tenemos estos productos para que se lleven aunque sea un poquito. Los comerciantes inician sus labores desde las 6 de la mañana, tienen todas las medidas de seguridad en sus tramos y cuentan con el respaldo y resguardo de la Policía Nacional y bomberos unificados. Les informó Belkis Urrutia, lo que se vive.